Cada vez que vengo a Dios Siento alegría adentro de mi corazón Siento gozo, alegría y mucha paz La unción de Jesús me inunda Cada vez que vengo a Dios Siento alegría adentro de mi corazón Siento gozo, alegría y mucha paz La unción de Jesús me inunda Siento gozo, alegría y mucha paz Siento gozo, alegría y mucha paz